Y sigo bajo perfil, sacando de mil en mil La vuelta no se cae y lo paso con el team Porque ellos apostan a mil cuando ni yo creí en él Abona encima nigga Rich, everybody need a ir Y sigo bajo perfil, con dos peines de refil Yo sé que ellos se llenan cuando ven que voy a salir We all side, tamo aquí, pero la van a sentir Porque ellos tiran por mí, pongo eso pa' la fianza Y el otro día tan fin Tengo panita haciendo tiempo en la estatal Por un caso federal, todo el mundo quiere dinero Todos nos queremos buscar, si yo te deposito Tú lo tienes que sacar, si el dinero es sucio Yo te lo puedo lavar, no me hables de contrato Porque no voy a firmar, tú estás loco Y una para pa' venirme a engavetar Después de meterle una me lo tienen que mamar Estoy con lo mismo con lo que empecé de cero Me siento como yankee pa' los tiempos de playeros La vida te premia pero hay que pasar un proceso Y yo no me desespero, todo lo que sube va Sé quien me dio la mano tanto en baja Quien me abrega el cine y quien de mí busca ventaja Los que se viraron, querían verme en una caja Depiértense del sueño, lo voy a tumbar de la cama Y sigo bajo perfil, sacando de mil en mil La vuelta no se cae y la paso con el team Porque ellos apostan a mí cuando ni yo creí en él Abona encima, nigga Rich, everybody need it Y sigo bajo perfil, con dos peines de refil Yo sé que ellos se llenan cuando ven que voy a salir Muy osa y tamo aquí, ahora la van a sentir Porque ellos tiran por mí Pongo eso pa' la fianza y el otro día están free ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!